¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Abajo el gobierno 20 patria de Duque. ¡Abajo! 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 ¡Abajo!